El expresidente del Consejo Directivo del IES, Víctor Hugo Villacrés, presentó una denuncia en la Fiscalía de Pichincha en contra del presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Patricio Alarcón, por una supuesta agresión física que se habría producido tras un debate en un canal televisivo sobre el nuevo proyecto de ley de incentivos tributarios. ...verbal de la que he sido objeto en el set de Teleamazonas, cuando mi única actitud fue la de acudir a un debate que fui invitado. Estábamos juntos y claro, él empezó a gritar acerca de que la gente sale a Colombia y a Perú para comprar y yo le dije, tome en cuenta que los divas son más caros en Perú y Colombia y después perdió la cabeza y empezó a gritar insultos, epítetos y cuando yo me apretaba despedida me dijo, no me toques y lanzó un par de golpes por la espalda en una actitud completamente ofensiva.